Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero mostrarles el diseño de casa campestre La Morada de 176 metros cuadrados de área bajo techo. Este diseño tiene un estilo arquitectónico típico campestre colonial con el techo a cuatro aguas. Aquí en la fachada podemos ver que combinamos un toque más moderno con un frontón que nos cubre la terraza social principal frente a la casa. En la parte posterior tenemos una terraza de servicios pequeña que nos comunica con la parte del cuarto de servicios y la cocina. Aquí vemos que la casa cuenta con una muy buena iluminación y ventilación por sus cuatro fachadas mediante ventanas y puertas ventanas o revistas. Esta es la terraza en forma de L por el costado lateral y en la parte de atrás la pequeña terraza de servicios. Ingresamos a la casa mediante la terraza principal, la puerta central. Llegamos al primer ambiente de sala. Al fondo está el comedor y al lado izquierdo del comedor la cocina con un diseño en forma de L y una isla central. Está vista desde el comedor hacia la sala. Vemos que los espacios están muy bien iluminados y ventilados. Al lado derecho está la circulación privada que nos lleva a las cuatro habitaciones. Y este es el diseño de una de las habitaciones en la parte posterior con su respectivo closet. Aquí podemos ver el render en planta arquitectónica con la distribución de todos los espacios interiores. Ingresamos al primer ambiente de sala. Al fondo el comedor. Al lado izquierdo está la cocina con un diseño en forma de L y el mesón isla central. La cocina tiene una puerta de salida a la terraza de servicios que comunica con el cuarto de lavandería. Al lado derecho está la circulación privada y las cuatro habitaciones. La habitación número uno cuenta con su closet y una puerta ventana corrediza con la salida a la terraza lateral derecha. La habitación número dos cuenta con su closet y una puerta ventana también de salida al lado derecho. Tenemos un baño social al intermedio de estas dos habitaciones, un baño completo para ser utilizado por el ambiente social y por estas dos habitaciones. En la parte posterior está la habitación principal con su baño privado y closet con iluminación en la parte posterior y la habitación número tres también con su baño privado y closet. Aquí podemos ver el esquema de áreas con un análisis de medidas. Ubicamos el diseño en un terreno sugerido de 17 metros de ancho por 23 metros de fondo. La casa ocupa un espacio exacto de 12.75 metros de frente y 14 metros de fondo. Tiene un área construida interna de 132 metros cuadrados y un área construida bajo techo exterior de 43 metros cuadrados que lo suman las terrazas y corredores perimetrales. Sugerimos este terreno porque podemos dejar un aislamiento, aislamientos laterales de 2 metros más o menos pero pues el diseño puede ser ubicado en un terreno más ancho o un poco menos. Al frente tenemos un espacio de 5.90 libre para ubicar vehículos. Los invito para que sigan viendo las imágenes en render interiores y exteriores del proyecto más a detalle y recuerden que los planos los tenemos disponibles en nuestra página web que se encuentra en el link de la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!